¿Qué es el Ministerio de Agricultura? Y que tienen un componente importante en el cual su sector tiene mucho que decir. Por ejemplo, en Espinar, la queja de los que salieron a protestar, básicamente pertenecientes al agro rural, es nuestros pastos están contaminados y nuestros ganados están haciendo con malformaciones. ¿Qué puede hacer ahí el Ministerio de Agricultura? Para hacer una investigación responsable, presentar medidas de mitigación, porque podría ser que la contaminación sea natural, pero aún así necesitan asesoría técnica para mitigar este impacto. ¿Cómo trabajar eso? Buenas noches, Rosa María. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, en efecto, nosotros en el Ministerio de Agricultura tenemos al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, que es el responsable de atender las emergencias o los casos de enfermedades o plagas detectados y comunicados al mismo. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria está listo para acudir en cuanto sea convocado. Nosotros, hasta el momento, hasta nosotros hemos investigado, no ha habido ningún tipo de certificación de contaminación en animales de la zona de Espinar. No ha tenido ninguna notificación. Hemos tenido un análisis que se hizo en el SENASA de animales sanos, sacrificados, y fueron analizados sus vísceras, como se estila, y salió todo dentro de los estándares del códex alimentario, dentro de todo lo que es... ¿Por qué usted no nos ha contado esto antes? No, no, eso está en la página web del SENASA, está en la página web del Ministerio. Claro, pero... Ha sido citado por el Ministro del Ambiente en una entrevista, ha leído el comunicado del SENASA, donde nosotros hacemos las precisiones, porque en un principio circuló una afirmación de que se habían encontrado trazas de contaminación. Y está clarísimo por lo que el SENASA precisa, que todo está dentro de las normas internacionales. El SENASA es una institución de prestigio internacional, se exporta a 70 países y garantiza la calidad de esos 70 países, muy creíble y muy seria. Claro, pero, digamos, este es un problema que si hubiese comunicado a la población antes de que estallara el conflicto, hubiera ayudado, tal vez, digo yo, a minorar el grado de exacerbación de la gente. Porque si a mí me dicen, mis animales se van a morir porque la tierra está contaminada, sí, pues probablemente yo vaya a incendiar la mina. No, pero si me dicen, no, no están contaminadas, tus animales no se han muerto de esa razón, se han muerto de otra, etcétera, yo podría tener a alguien que me hable y al cual yo le tenga confianza, como una persona del Ministerio de Agricultura, que se supone que le pegó respeto por su capacidad científica. No ha pasado eso. Cierto, es cierto eso. Nosotros tenemos una gran tarea por delante de coordinación con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Con la transferencia de funciones del Ministerio de Agricultura a los gobiernos locales, ya todo el tejido institucional agrario en los territorios regionales corresponde ya a la dirección del gobierno regional. Por tanto, las agencias agrarias... Ajá, como SENASA, por ejemplo. No, las agencias agrarias son, por ejemplo... A la dirección regional agraria. Exactamente. La dirección regional agraria tiene, por ejemplo, en el caso de Huánuco, tiene 11 agencias agrarias, una por cada provincia de la región Huánuco. Claro. Esas son ya, junto con la dirección regional agraria, instituciones controladas por el gobierno regional. Entonces, la lógica es que trabajemos más cerca con el gobierno regional, más cerca con los gobiernos locales, para que se construya ese tejido de confianza y que sean estos gobiernos locales y regionales, gobiernos territoriales, que sean los que van a atender estas primeras afirmaciones o preocupaciones del pueblo productor y que inmediatamente nosotros intervengamos a través de ellos. Lo mismo en Cajamarca. ¿Qué se sabe por SENASA y por otras agencias del Ministerio de Agricultura del grado de contaminación que hay de aguas o de animales o de pastos? Bueno, el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga contiene bastante información al respecto. No tenemos evidencias de contaminación en animales o en plantas. Y inmediatamente que se conocieran, estoy seguro que serían de dominio público. No es lo que dice el señor Arana. El señor Arana dice que sí están contaminadas fuentes de agua por culpa de la minera de Yanacocha. Bueno, este... Y es lo que dicen los agricultores de la zona también. Se ha propuesto la conformación de grupos de monitoreo ambiental para, junto con las autoridades y con los representantes de las fuerzas vivas locales, hacer efectivamente el monitoreo de... ¿Y el Ministerio de Agricultura va a tener un rol ahí? Por supuesto. Nosotros estamos fortaleciendo nuestra presencia en Cajamarca para mejorar nuestras intervenciones y estar al tanto de todos estos reclamos para evitar que puedan circular... El problema del ministro es el mismo tema. No les tienen confianza. No creen en su gente. Justamente por eso es que le decía Rosa María que necesitamos acercarnos a los gobiernos locales, que son los que están en el territorio, a los gobiernos regionales que están en el territorio, y a través de ellos, con ellos, trabajar estos temas, porque de esa forma ellos son más cercanos a su gente. Vamos a los conflictos ya propios, digamos, de su sector. En el horizonte hay dos, algodoneros y arroceros, que lamentablemente también tienen la vieja práctica de tomar la carretera panamericana, y van a trabar el tráfico cada vez que no hay un... ¿Cómo se dice? Una acogida a sus propuestas. ¿Cómo se está manejando la agenda de los algodoneros? Sí, nosotros estamos en un diálogo constante con ellos, con los productores algodoneros, en especial con los del sur, los del Tanwis, que es desde el Valle del Santa hasta Carí. Sí, con ellos tenemos una relación, estamos construyendo una relación con otras cosas, mejorar la productividad, la rentabilidad de su cultivo. El problema es que el algodón está compitiendo con el algodón importado, como debe ser en cualquier otra industria. El algodón importado es mucho más barato y probablemente no tiene la misma calidad, pero sirve para hacer otras cosas. El algodón peruano ha bajado en su precio y además por esta competencia no tiene la aceptación que tenía antes. El algodonero quiere un precio de refugio, es decir, que el Estado peruano le pague algo por el algodón que siembra. Y el Estado peruano no le va a pagar nada, pues tendría que darle el precio de refugio a todos los cultivos. ¿Cómo se va a solucionar este problema? Porque normalmente toman la carretera cuando no les pagan y les terminan pagando algo, todos los años. Sí, ya van varios años en que el gobierno peruano, desde las anteriores administraciones, ha proporcionado un incentivo, que así se le llama, a los peñones productores de algodón. Este año hemos llegado también a un incentivo porque necesitamos para una industria de cerca de un millón de empleos y de dos mil millones de dólares de exportaciones que es la industria textil y de confecciones. Esa cadena necesita ser priorizada. Es más, el presidente Ollantumala acaba de editar un decreto supremo donde se declara de interés nacional el uso del algodón cultivado en el Perú. ¿Por qué? Porque en realidad la calidad, los atributos de calidad que tiene el tango y el pima son notarios. Ministro, pero nadie va a sembrar, no sé, campaña tras campaña para perder plata. Por supuesto que no. Entonces, pues, es lógico, es migrar a otro cultivo. Sí, 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 sí. A eso van. Es justamente, hoy día tuve una reunión con ellos y la última de los pedidos que formularon era que los apoyemos para un plan de reconversión de cultivos. Y la verdad que me dio mucha felicidad porque, en efecto, alguna parte del área algodonera posiblemente tenga que pasar a otros cultivos más rentables. Claro. Pueden haber muchos cultivos como, por ejemplo, las frutas, los espárragos, el cacao en las zonas donde el clima lo permita, que son productos más rentables. Pero igual nos quedamos con el problema de cómo hacemos para abastecer a una industria que produce 2.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Pero la industria tiene mucho más, digamos, interés por el algodón importado. No es así tanto. Bueno, pero si tuviera más interés por el algodón local, ¿pagaría más? Bueno, justamente. Oferta y demanda. Justamente. La semana pasada se han reunido representantes de la cadena algodón textil confecciones, incluyendo a los procesadores, hiladores, textileros, confeccionistas. A copiadores, que son los habitadores. A desmotadoras, algunos productores y también importadores de ropa. Se han reunido y han decidido, ellos, establecer un cargo, un gravamen, una cuota que ellos van a extraer de sus negocios para fortalecer con ese dinero la competitividad del eslabón primario de algodón producido. ¿Se lo vieron paro de algodón o no? No, yo he conversado con ellos y habían anunciado. En realidad lo que ellos están pidiendo es una publicación rápida de la ley que norma el incentivo, que cada año surge. Estamos tramitándola. Ya ha habido el ofrecimiento de hacerlo cuanto antes. Y solamente van a realizar una marcha o marchas en que van a manifestar su opinión respecto a esta demora. O sea, no van a tomar la carretera en la opción de semana. Nos han ofrecido que no van a hacer ningún tipo de alteración en el orden público, ¿no? Porque estamos siempre abiertos al diálogo y además ellos saben de los esfuerzos, que no solamente llegamos al tema del incentivo, el plan de competitividad que les permita mejorar su productividad, su calidad, usar semillas. Todo ese tema lo estamos trabajando con ellos para el año que viene. Y finalmente, la asociatividad de los productores, que es que se organicen con carácter empresarial para que ellos mismos acopien, exporten o procesen su algodón. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos con mucho más. No se muevan porque también los arroceros tienen lo suyo y vamos a hablar, por supuesto, del narcotráfico. Volvemos con eso. Y seguimos conversando con Luis Guilogio, ministro de Agricultura. Arroceros. Ahí siempre se los ofrecían los arroceros todos los años y no se preocupen, sus excedentes los compra el PRONA. Bueno, la ministra Trivile ha decidido liquidar el PRONA. ¿Qué van a hacer ahora? No, el PRONA se va a liquidar en efecto, pero va a surgir una institución que supla esos efectos. Sí, sí, pero eso es eso. Con otros objetivos, y nos lo dijo claramente el viceministro, uno de ellos no es comprar excedentes de la agricultura. Bueno, sí. En efecto, lo que el PRONA ha ofrecido es cumplir con su cuota que compra anualmente de arroz para sus necesidades. Ya sé, pero el próximo año no va a haber PRONA. Bueno, eso, veremos cómo suplimos eso. Lo que el Estado tiene que encontrar es fórmulas para apoyar a los productores a proteger el precio, porque la cosecha grande se da en dos meses y el consumo es en 12 meses. Esa acumulación de inventarios produce una tendencia bajista en el precio que reduce drásticamente la rentabilidad de los productores de arroz. Entonces, nosotros estamos trabajando con otras instituciones del Estado para ver, para organizar con los productores alguna compra de arroz a través de, no sé, para los ministerios, para las municipalidades, porque baja el arroz y no baja el público. Claro, ya sé, pero esa teoría puede ir a subsistencia absoluta, así no se puede amar un negocio. Así es. O sea, yo no puedo tener un negocio de arroz en la esperanza de que me compre el Estado, que es el peor negocio de tu vida. Es cierto, cuando alguien sembra algo... O sea, entiendo que se está exportando, que se está buscando que se asocie, exporte, y justamente que exportemos en el momento de cosecha, que no es el momento de cosecha en Venezuela y Colombia, e importemos en el momento en el cual nosotros no tenemos cosecha, pero ellos sí, que sería lo lógico. Bueno, desafortunadamente en Colombia coincide el momento de la cosecha en junio y en julio. Venezuela no tiene casi producción masiva de arroz. Entonces, producen algo de arroz, pero también importan. Entonces, ya hemos estado en Colombia, hemos hablado con el Ministerio de Agricultura de Colombia, ya hemos acordado una ampliación del plazo para un volumen de importación de 35.000 toneladas de arroz cáscara, con Ecuador, que también va a exportar a Colombia, a los dos países, pero hoy Ecuador. Y a partir del 1 de julio vino una misión del Ministerio de Agricultura de Colombia, el área de cadenas productivas y el área comercial del Ministerio, para ya acordar un programa de compras. Ahora, ¿por qué no se discute con los arroceros a través de información agraria? Miren, este año vamos a sembrar, no sé, pues 35.000 hectáreas. Ni una más, pues. O sea, usted debería, el que quiera, a su cuenta y riego, porque no va a entrar al mercado una más. Sí, lo que ocurre es que esa es parte de la problemática que tenemos que trabajar nosotros con la política agraria. Hay que hacerla. Es un programa de reconversión productiva. Como el algodón tiene precios no tan atractivos, o el maíz también, la gente siembra arroz, siembra de más. Ha habido agua, agua en exceso este año, cuando se pensó que iba a ser un año más bien seco. Claro. Y eso, pues, hace que siembren más arroz los hermanos... Que nadie va a comprar. Que lamentablemente, en un fenómeno de mercado, si uno siembra más y la demanda es la misma, el único resultado va a ser arruinar el precio para todos. Así es. Entonces, lo que se trata es ahora... Y tomar la carretera. Apoyarlos, apoyarlos para... La que se retire es parte del arroz del mercado. Pero no puede ser, pues, que la incompetencia, ¿no es cierto?, del sector privado, porque finalmente el agro del sector privado tenga que ser subsidiada por todos los peruanos. Sí. Algo se tiene que hacer de antemano. Ministro, tengo poco tiempo, esperemos que no haya un paro de arroceros tampoco. No, no, no. En el tema central, porque tengo dos minutos del narcotráfico. En el BRAE, en todo el BRAE y en el Cusco, hay una gran labor para el Ministerio de Cultura. Ahí donde el Ministerio de Cultura entra, el narcotráfico se retira. Ahora, ¿por qué no es posible expandir esto? Porque, además, hay que decirlo, ahí donde está la pobreza, está la agricultura también, en el Perú. Lamentablemente, yo le he dado unas cifras atroces ahora. El 71% de los hogares rurales vive de algún programa alimentario y el 42% de los hogares rurales tiene déficit calórico, cuando son los que siembran, generan justamente la riqueza alimentaria. Claro, más que vive, recibe algún problema del Estado. Recibe algún problema del Estado. En efecto, estuvimos ayer en Ayacucho, en Cangallo, en un sitio que se llama Los Morochucos, y ellos son productores de quinoa, pero no comen tanta quinoa, comen más la papa, porque es parte del tema que tenemos que ayudar a educar en el consumo, en las mejores prácticas alimenticias. ¿Y en el tema del narcotráfico? Pero en el caso del BRAE, nosotros hemos preparado, hace muy pocas, no más de dos semanas, un plan Agro-BRAE, que hemos puesto ya en consideración de las autoridades del BRAE, y hemos enviado dos misiones del Ministerio de Agricultura, y hemos construido ya, en el plan Agro-BRAE, una propuesta de desarrollo agrario para el BRAE, centrada en el café y en el cacao, que son productos con mucho futuro para el Perú, que en el caso del cacao especialmente, y en el café también se consiguen premios de calidad importantísimos, y además otras medidas relacionadas con la política agraria para el BRAE, y que además sabemos que es un tema intersectorial, no solamente es un tema del Ministerio de Agricultura, sino que es un tema que también interviene en otros ministerios, en eso estamos. Bueno, Ministro, muchas gracias por haber venido, lamentablemente se nos acabó el tiempo, usted tiene un ministerio que quema mucho más lo que la gente cree, lo que pasa es que usted está muy calladito, pero tiene muchas cosas que hacer en relación con los conflictos sociales del Perú. Sí, sí, es verdad, estamos trabajando arduamente y sin cansancio, y desafortunadamente a veces ese tiempo nos consume el tiempo que debemos estar comentando, intercambiando ideas con los... Haciendo política. Exactamente, exactamente, gracias a la señora... ...a usted, y nosotros nos despedimos, mañana tendremos nuevamente otra emisión de este programa a las 8 de la noche, pero si usted no pudo verlo, a las 10 en ATV, la emisión completa. ¡Gracias! ... Gracias por ver el video.